Estoy en una playa ahora aquí de Aruba que se llama Baby Beach, que para mí creo que la playa... Rafael Cardoso sorprendió a sus seguidores al viajar solo y dejar a su prometida cachaza en Perú. Las playas más hermosas que he visto. Mira esto. El brasilero está pasando sus vacaciones en Aruba, disfrutando del mar lejos del frío de Lima. Está calor, unos 30 grados, pero el café tiene que ser caliente. Diversos seguidores se dieron cuenta que Rafael dejó de seguir a cachaza. Sin embargo, luego de ver que le hacían tantas preguntas, el combatiente decidió seguirla de nuevo. Por su parte, cachaza solo compartió el siguiente mensaje. Rueda la vida y no dejes que la vida te ruede, compartió cachaza. Además, se puede ver que asistió al salón de belleza y al yoga para pasar el rato con sus amigas. Aún no se sabe exactamente por qué Carol Reale no viajó junto a su prometido. Recientemente, la brasilera reveló que no hay fecha para su boda porque Rafael aún no se decide. Al parecer, la pedida de mano que se realizó en un viaje quedó para redes sociales, ya que no hay ninguna fecha para una posible boda. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.